Hola mi amor, ¿dónde estás? Te estoy esperando ¿Cuántas veces me has llamado? ¿Cuántas veces contesté? Te molesta mi pasado, pero yo ya lo olvidé Si tú quieres, lo intentamos, pero tienes que aprender A vivir en el presente y a olvidarte del ayer No estudié psicología, pero me gusta leer Y una cosa que he aprendido es que cuando tú estás bien No hay que dar explicaciones, a fuesas no vas a creer Solo mira mis acciones, son reflejos de mi ser Yo no puedo ser el que te has inventado El que te echa mentiras y te hace a un lado ¿Cuántas veces quisiste tenerme a tu lado? ¿Cuántas veces lo hice, te lo he demostrado? Yo no puedo ser el que en tu mente creaste Para poner a prueba mi amor, no es farsante Dime si lo que yo he hecho no ha sido bastante Sin tener evidencias quieres acusarme Yo no puedo ser el Amor, yo soy un hombre fiel Dime, de las cosas que te he prometido ¿Cuántas veces te fallé? Está bien, yo lo comprendo Que te han tratado mal Y con esas experiencias es difícil de confiar Dime si una vez te dije algo que no fue verdad Lo que no pasó en mi año no nos debe separar Yo no puedo ser el que te has inventado El que te echa mentiras y te hace a un lado ¿Cuántas veces quisiste tenerme a tu lado? ¿Cuántas veces lo hice, te lo he demostrado? Yo no puedo ser el que en tu mente creaste Para poner a prueba mi amor, no es farsante Dime si lo que yo he hecho no ha sido bastante Sin tener evidencias quieres acusarme Yo no puedo ser el Yo no puedo ser el que te has inventado El que te echa mentiras y te hace a un lado ¿Cuántas veces quisiste tenerme a tu lado? ¿Cuántas veces lo hice, te lo he demostrado? Yo no puedo ser el que en tu mente creaste Para poner a prueba mi amor, no es farsante